Bueno, una vez más, desde hace mucho tiempo en contacto con Benigno López, Frente Nacional Campesino, en representación en distintas provincias de la República Argentina. Benigno, bueno, un gusto que estés con nosotros, con Prensa MAC. Queríamos, en principio, preguntarte cómo están evaluando la situación social, cómo está la situación del campesinado en el norte argentino, cómo está la situación en especial social, el hambre, la educación, los territorios. Muchas gracias, Marcelo, por esta oportunidad de expresar la voz del Frente Nacional Campesino, que es una organización de pequeños productores agropecarios, agricultores familiares, campesinos e indígenas, con presencia en 15 provincias argentinas, y representamos a 15.000 familias de pequeños productores agropecuarios. 15.000. 15.000 de nuestro país. La situación del campesinado, de la agricultura familiar campesina e indígena, es una situación difícil, ya que, bueno, venimos con historias complejas, pero, en los últimos cuatro años, la situación del sector empeoró drásticamente, como también empeoró la situación de la mayoría de los trabajadores de nuestro querido país. Entonces, nosotros somos parte de ese país que sufre las consecuencias de las políticas neoliberales que se aplicaron durante estos cuatro años. Entonces, en el campo profundo de las provincias de nuestro país, de las economías regionales, hay pobreza, en algunos casos hay hambre, todas las provincias recibieron menos presupuesto, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación prácticamente fue desmantelada, el INTA fue desfinanciada, a pesar de que, bueno, a pesar de todo eso, con el INTA pudimos desarrollar trabajos muy importantes en el territorio. Y, entonces, una situación compleja donde, en estos momentos, nuestras organizaciones de base de las distintas provincias están analizando la situación, tenemos mucha expectativa, somos optimistas, apostamos a las propuestas de Alberto Fernández, presidente electo, y que va a asumir el 10 de diciembre, apostamos a las propuestas de este nuevo gobierno, deseamos que tenga políticas, así como lo están expresando, políticas de carácter nacional y popular. Políticas activas para el sector. Políticas activas para nuestro sector. En nuestro caso, Frente Nacional Campesino, somos 15.000 familias que queremos producir para el sustento de nuestras propias familias y queremos aportar fuertemente, fuertemente, al plan de hambre cero para nuestro país, queremos contribuir desde nuestro territorio en la producción de alimentos para los millones de argentinos que hoy carecen, y para eso, bueno, son necesarias políticas públicas desde los distintos estamentos de los estados, tanto nacional, provincial como municipal, ¿no? Desde el Frente Nacional Campesino, ustedes están en condiciones, con mano de obra, con territorio, con experiencia, de abastecer con alimentos aquellos lugares donde el Estado tiene que estar presente. Exactamente. Los productores del Frente Nacional Campesino son productores experimentados, ¿no? Hijos, nietos de productores, y disponen de una respetable cantidad de tierra y territorio y de recursos naturales, experiencia de trabajo y mucho entusiasmo para producir alimentos, nosotros, una gran diversidad de alimentos, ¿no? Desde las hortalizas, las frutas, y una gran capacidad de producir carne. O tenemos una gran producción de carne que hoy están destinados a otros mercados y que nosotros creemos que hay que direccionar para el mercado interno y autoabastecernos. Bueno, como dice Alberto Fernández, el presidente, hay que encender la Argentina, hay que encender también al interior profundo, hay que encender a los campesinos, a los campesinos indígenas, a las familias productoras para producir esos alimentos que tantos millones están necesitando hoy en la República Argentina. Exactamente. Bueno, pueden el Gobierno Nacional y los gobiernos que tengan buena voluntad contar con nosotros. Contamos con 15.000 familias que quieren trabajar, que necesitan apoyo del Estado, de herramientas financieras, herramientas jurídicas y asistencia técnica, innovación en esta etapa que estamos transitando, que, bueno, la producción tiene que ser adecuada al siglo XXI y a la demanda que tiene nuestro país. Por lo que te escucho, Benigno, ¿hay esperanza en poder, como dice la canción, dar vuelta a la tortilla y poder iniciar el camino para la justicia social y que no haya hambre en la Argentina? Existe, están dadas las condiciones. Contamos con, en nuestro caso, con pequeños productores agropecuarios que pueden aportar mucho para dar vuelta a esta situación y para que aportemos desde nuestro sector en la construcción de la justicia social que tanto demandamos los argentinos y empoderar a los distintos sectores de la clase trabajadora, en este caso, los trabajadores del campo, los pequeños y medianos productores agropecuarios, la agricultura familiar campesina. Benigno, decime, ¿dónde tienen presencia como Frente Nacional Campesino? ¿En qué zona del país? Le voy a nombrar lo más fuerte. Estamos en el NOA y NEA y un poco en el centro del país. Esa es la parte más fuerte. Después tenemos alguna presencia en Patagonia también, pero bueno, de menor intensidad. Las producciones son variadas. ¿Qué producen? Se produce todo tipo de hortalizas y se produce carne desde animales menores a animales mayores en gran cantidad, sumando las cantidades familiares. Pequeños productores. Somos productores de alimentos exclusivamente. ¿Esta visita tuya a Buenos Aires puede generar algún tipo de reunión con futuros funcionarios? Sí, estamos dialogando con posibles futuros funcionarios. Veremos a quiénes confirma el presidente. En el área, ¿no? En el área. En el área. El presidente electo. Estamos muy interesados en cooperar. Es por eso que recurrimos a dialogar. También dialogamos con organizaciones hermanas del mismo sector, ¿no? Ya que tenemos varias organizaciones campesinas, compañeras, hermanas en el resto del país. Y, bueno, estamos tratando de consensuar cosas, de acordar y de hacer propuestas. Tenemos propuestas viables desde la agroecología a la comercialización, ¿no? Rescatando esa experiencia positiva, que ya lo existen. Rescatando trabajos con el Estado, como con el INTA, con el SED, Agricultura Familiar. Y también, por supuesto, no queremos repetir nosotros ni que otros repitan errores que ya se cometieron en nuestro sector. Errores. Claro, no hay que competir. Evitar los errores del pasado. Evitar los errores del pasado. No hay ninguna necesidad de volver a hacerse cosas. Teniendo en cuenta la tragedia neoliberal del macrismo que ha afectado a la industria, que ha afectado al comercio, que ha afectado las exportaciones, los trabajadores seguimos teniendo la esperanza de poder remontar nuevamente la Argentina. Absolutamente. Toda la clase trabajadora, los distintos sectores y nosotros a nuestros compañeros del sector lo consideramos parte del campo nacional y popular, que nuestro rol justamente es producir alimentos sanos en cantidad, en continuidad, para abastecer a nuestra población. Ese es nuestro rol estratégico en esta sociedad y eso queremos trabajar con las distintas instituciones del Estado que, bueno, hay que hacer también un proceso de democratización, ya que el sector, por ejemplo, debería participar en los distintos consejos, asesores o consultivos que existen en diferentes ministerios, ¿no? para que las políticas públicas puedan dar resultados positivos. ¿Qué debería, qué rol, qué presencia, qué medidas deberían tomar el Gobierno Nacional y las provincias para reactivar el sector? Tienen que tener información precisa, que creemos que eso se hace muy rápido. Se tienen que conformar cooperativas de pequeños productores agropecuarios, facilitar la constitución de cooperativas en todo el país, se tiene que asistir con el INTA, se tiene que asistir con la Secretaría de Agricultura Familiar y tenemos que contar con herramientas financieras como subsidios, en algunos casos, por ejemplo, el acceso al agua, eso debe ser financiado con subsidios del Estado Nacional, Provincial, Municipal, porque el agua sigue siendo uno de los temas centrales a la hora de vivir en el campo y producir alimentos. ¡Qué increíble, qué increíble! Y también créditos para la tecnología, para la innovación, ¿no? Y semillas. Por supuesto, las semillas. Herramientas, herramientas. Herramientas. Animales de crianza. Sí, sí, absolutamente. Benigno, un gustazo, como siempre, desde hace muchos años nos mantenemos en contacto por la Agencia Nacional de Noticias Telam, ahora desde este humilde proyecto que es Prensa Mac y, bueno, en contacto permanente para cada avance, para el sector que es el avance de todo el pueblo argentino. Gracias. Mediante vos, Marcelo, también agradecemos a todos los compañeros y compañeras de la Agencia Telam, que sabemos toda la lucha que llevan adelante. Y, bueno, nuestra mejor buena voluntad para construir con todos los sectores de nuestra sociedad y sacar a la Argentina del infierno y que nuestro país sea lo que se merece realmente un país grande y feliz. Con un pueblo digno. Con un pueblo muy digno. Gracias, Benigno. Gracias. Gracias. Gracias.